hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, en el vídeo de hoy vamos a pedir un nuevo pago de esta gran página que es Berubi, Berubi es una página de ahorrar en nuestras compras pero también tiene otras opciones para ganar dinero de forma gratuita, si nos vamos aquí a ofertas, nos vamos aquí a visitas, hay unas pocas cosas que hacer, en registro nos podemos registrar, os aconsejo que se registreis, hagáis un nuevo correo gmail y se registreis a través de ahí, para que no llegue tanta basura vuestro correo, oferta de red, le podéis echar un vistazo y mirar, también podéis hacer cualquier compra que vayáis a hacer en vuestro supermercado, lo miráis aquí en Berubi y miráis a ver si está, vais a ahorrar en vuestras compras y ese dinero lo va a mandar a vuestra cuenta de cashback, aquí arriba, os lo va a mandar, lo estáis viendo yo tengo 17 con 82 euros, yo voy a comprar algunas cosas por aquí por Berubi, hay por ejemplo Mediamark, está Telepizza, hay muchísimas tiendas, podéis mirar de todos, deportes en general, muchísimo, yo tengo un vídeo en mi canal de youtube que lo tengo explicándolo perfectamente, de todas formas debajo del vídeo os voy a dejar el post para que le echen vistazo, y también al final del vídeo os voy a dejar algunos vídeos para que también le echen vistazo, bueno, vámonos, aquí, le vamos a dar aquí a las moneditas, aquí a 17 con 82, vamos a darle, euros, como estáis viendo, aquí tengo por confirmar, por confirmar qué significa el saldo que todavía no tengo confirmado, y eso qué significa, bueno, pues eso significa que este dinero no puedo cobrarlo hasta que no me lo confirmen, que suele pasar unos días, un mes aproximadamente, pero bueno, te lo van confirmando, y aquí el saldo confirmado, este es el saldo que yo puedo sacar, y el que voy a sacar hoy, vale, es para que lo sepáis, si le dais aquí a movimiento vais a ver todos los movimientos que vais teniendo, yo ya en otros vídeos lo he estado explicando, pero eso en este vídeo lo voy a hacer un poquito más rápido, también cuando me llegue el pago, haré un post explicativo, y enseñaré el pago perfectamente, nos iremos, lo uniré a este, y lo subiré a mi canal de YouTube, bueno, simplemente vamos a darle aquí a solicitar cobro, si por ejemplo no pudiera sacar ni un euro, pues esta solapa, este botón, aparecería que no le pudiera dar, el mínimo de cobro es un euro, fiarse lo poco que es, solicitar cobro, vamos a darle, esto, vamos a darle un poquito de arpar abajo, bueno, esto simplemente, le voy a dar aquí, adquiero todo, aquí la forma de pago, si lo queréis paypal, transferencia bancaria, como lo queráis, yo lo voy a sacar por paypal, aquí la contraseña de Berubi, tenéis que hacerlo, la contraseña de Berubi, que queréis poner, aquí le doy a confirmar, simplemente, le voy a dar aquí a confirmar, una vez que le doy a confirmar, me dice aquí, que tengo que introducir aquí un código que me ha llegado a mi email, vamos a ir a mi email, vámonos, este no es, vamos a abrir el otro, gmail, yo os aconsejo que en estas cosas, registréis siempre en gmail, para que no haya ningún problema, y así os llegue siempre los correos, vamos a dar la notificación, y como os veis, pues todavía no me ha llegado, pero lo he visto, vamos a darle, vamos a actualizar, a ver si me llegara el código, bueno, como veos, está aquí, un segundito, promociones, aquí, esta vez me ha llegado aquí, otras veces me llegan notificaciones, o principal, lo miráis, y si no os llega, pues miráis siempre en spam, o en correos no deseados, a ver si os ha llegado ahí, a mi me llega aquí, información verubi, aquí simplemente cojo este código, lo copio, nos vamos aquí, lo pego aquí, para que sepa que somos nosotros, y lo confirmo, le doy a confirmar, no veis que le doy a confirmar, le dice aquí, actualmente se está tramitando tu cobro, en menos de 3 días laborables, lo verás en tu cuenta de Paypal, en el caso de transferencia bancaria, lo verás en tu cuenta, en menos de 5 días laborables, como estáis viendo, si queremos cancelarlo, lo podemos hacer, y si no, volvemos a Perubi, bueno, yo me quedo aquí, cuando me llegue el pago, lo uniré a este, y lo subiré a mi canal de YouTube, espero que os haya gustado esta parte del vídeo, y nos vemos cuando me haya llegado el pago, venga, adiós, hola amigos, ya estamos de nuevo por aquí, el día 9 de marzo del 2018, hice un vídeo pidiendo un pago, el número 22, de esta gran página, que es Berubi, que es una cashback, que es una cashback, una cashback es una página para ahorrar en nuestras compras, también tiene un apartado que es para ganar dinero gratuitamente, que son muy importantes siempre, entonces, el día 9 de marzo, como he dicho, hice el vídeo pidiendo el pago, el día 23 de marzo, como vais a ver aquí, del 2018, hice el post, y hoy, día 29 de marzo, voy a hacer el segundo vídeo, digamos, para unirlo al que hice antes, en el cual voy a enseñar el pago que me llegó, voy a decir cuando me llegó el pago, cuando lo recibí, y como vais a ver, va a ser muy pronto, fue muy pronto, hoy es día 29 de marzo, lo que pasa que por una cosa u otra, no podía hacer el vídeo antes, perdonad, voy a intentar hacer los vídeos lo más rápidamente posible, pasa que por mucho trabajo, tengo mucho trabajo, estoy haciendo un curso, y no me llega para todo, entonces, también estoy ayudando a ustedes a ganar dinero a través de internet, estoy contestando muchísimos mensajes, entonces no puedo, bueno, vamos a ir a mi Gmail, y vais a ver cuando me llegó el pago, como vais a ver aquí, me llegó el día 12 de marzo, lo pedí el día 9, y me llegó el día 12, es decir, 3 días después, fíjate lo rápidamente que me llegó a mi cuenta de Paypal, como estáis viendo aquí, mi ruby, internet SL, le ha enviado, le ha enviado, perdón, 12,44 euros, a Paypal, como estáis viendo aquí, la P de Paypal, y si no, aquí arriba, servicio arroba paypal.es, como estáis viendo, ahora vamos a ir a mi cuenta de Paypal, y os voy a enseñar, de todas formas, vamos a enseñar un poquito el post, aquí hay una pequeña explicación, como estáis viendo aquí, Berubi, os enseño, os enseño mi pago 22, ya son 22 pagos los que he recibido, aquí podéis echarle un vistazo, a Berubi, al pago, aquí si queréis saber más información sobre Berubi, podéis pinchar aquí, pincháis, os llevará al post que hice hace ya tiempo de Berubi, podéis echarle un vistazo, en el cual tengo un vídeo, enseñando el pago, aquí tengo, del primero al 20, para que lo pagáis, aquí tengo el 21, y aquí tengo el 22, para que también lo veáis, aquí está, tiene extensión, como puede tener Neobux o Clicsense, si os interesa, podéis pinchar aquí, y os llevará, aquí está, digamos, para que se pueda registrar en Derrota a Clics y Afiliados, si queréis conseguir referido a todas las páginas, más importante, como estáis viendo aquí, y aquí más información, os llevará un vídeo, en el cual podéis echarle un vistazo, aquí está el vídeo, de Berubi, y aquí una pequeña explicación de lo que es Berubi, bueno, esto para que lo sepáis, que podéis mirarlo, de para atrás, voy un poquito para abajo, y como voy a ver aquí, aquí está el pago, el pago 22 de Berubi, si no se ve bien, le pincháis, y se abrirá una foto, en el cual, por aquí, 12,44 euros, pago 22, como estáis viendo, para que lo veáis, sin ningún problema, el 12 de marzo del 2018, bueno, perdón, se ha abierto aquí, otra cosa, aquí, le acabo de dar, ahora mi Google, que también lo tengo aquí, por si queréis pinchar, y os llevará, para que podáis contactar conmigo, aquí está, el vídeo, que lo subiré, en cuanto que lo suba, a mi canal de YouTube, aquí está, para que se podáis registrar, en Berubi, y aquí está, para que me expliquéis, en mis redes sociales, para que lo veáis, también podéis seguir, en mis redes sociales, estoy viendo, todo esto, muy importante, para que lo veáis, bueno, aquí ya os he enseñado, mi GMI, en el cual, ahora vamos a ir, a mi cuenta de PayPal, para que veáis, que el pago me ha llegado, como estáis viendo aquí, el pago recibido, del número de ID, de transacción exclusiva, es tal, enviado por Mirubi, internet, está verificado, el pago enviado a, a mi cuenta de PayPal, aquí está, la cantidad total, de 12,44 euros, como estáis viendo, lo pedí todo, y me ha llegado todo, como estáis viendo, sin ningún problema, y aquí, 12,44, 12 de marzo, del 2018, he pagado por Berubi, instantáneo, me llegó, a los tres días, digamos, bueno, eso es lo que yo quería enseñar, cuando, voy a unir, este vídeo, al vídeo, cuando lo pedí, y lo voy a subir, a mi canal de YouTube, para que lo tengáis, debajo del vídeo, voy a dejar, el link, para que veáis, el pago, este, este post, os voy a dejar también, el link, de la aplicación, enterar Berubi, para que os lleve, y no tengáis ninguna duda, y os voy a dejar, también el link, de derrotar a crecer afiliado, para que se podáis registrar, sin ningún problema, gratuitamente, podéis trabajar, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, me la podéis poner, debajo del post, o me la podéis poner, debajo del vídeo, sin ningún problema, y os contestaré, lo más remediamente posible, bueno, como digo, en todos mis vídeos, si no estoy suscrito, a mi canal, se puede suscribir, para conocer los vídeos, y le podéis dar, y le podéis dar, a ese derecho, que está para arriba, no os cuesta nada, me hacéis un favor, un montón de grandes, bueno eso es todo, espero que os haya gustado, este vídeo, y nos vemos en próximos vídeos, enka adiós,